¡Vale, vale, vale! ¡Aaah! ¡Desgraciado! Pero estaba así. Estaba grande. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete, Graturo, rompывает bueno aquí estamos en redondo beach estamos en el king harbour y pues este una mañana de sábado como sábado de la primera semana de segunda semana de noviembre estoy tirando pero no funciona ya tengo como unos 10 minutos miren que bonitas las palmeras ahí no llega muy lejos y 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 vamos en el trofeo en el trofeo todo tranquilo qué pasó qué pasó listo listo vámonos está grabando o no está grabando y sí y 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 Alejandro, mi café Qué bárbaro ¿Algo más? ¿Qué ha hecho un regalado? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si luego se le diga yo? ¿No? ¿Una le vuelve a apreciar? ¿Tiene un golpe ahí o? Qué chulada ¿Tiene un golpe ahí o no? ¿Qué es lo detiene? ¿Tiene un golpe ahí o no? ¿Qué es lo detiene? ¿ snatchándose senhoras? ¿Me espulso, señoras? ¿Por este golpe mío? ¿Por detiene un golpe? ¿Qué es lo detiene señoras? Ya, esta chiquito, es macro, esta es bonito tambien, si, es macro, micro, estos bonitos como los hacen, ahi te va, ahi te va, andele caro, yo creo que ya la agarro, dale, sigue tu linea, para allá Milton, siguenlo, 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 no trajimos el gancho, verdad, ya lo traigo, espérame, dale señuelo, eh, quiere la red o quiere el gancho, anda la foca ahi, lo va a agarrar, el gancho mejor, a ver, deme el gancho, la boca jekt, esa cogito de uf si pasa, ya lo voy a agarrar, desgraciado, si, lo voy a agarrar, Pero estaba así, mirá, ve. Estaba grande. No, pero de todos modos. No, si aguantó, men. Es que... Sí, sí, la... Sí, es que son... Y se andaba escapando de ellas, eh. Quizás la hubiera dejado ir. No, tenías que... Si la línea como es más gruesa, la hubieras aportado más. Rápido, natural. Y quedó todo documentado. Quedó documentado. Así que luego vamos a poner ese clip ahí en el video. Sí, dale, Milton. Vamos a ver qué sale, muchachos. Dale, suérdate a los. Ya lo pones perfecto. Está llamando... ¿Qué pasa? Me voy a tirar a este lado. ¿Aquí se ve su radio? A lo mejor a lo mejor no tenemos suerte, pero... Como que ya no, ¿verdad? ¿Lo marca o qué? No, no está marcando. Pues vámonos donde marque entonces. No, ya no está marcando. ¿Qué pasa? Pues... ¿Te funcionó la última vez que te paraste donde estaba marcando? Así que... ¿Qué te podré decir yo? Si se va la foca, mucha con ella, ¿no? ¿Correcto? Sí, siempre No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no señores monte a pescar Milton ahí déjalo ahí déjalo si no vamos a perder tiempo ahí está la casa no, no, no te preocupes ya me cansé si lo alcanzó mira mira si, no, si yo vi que lo peleó mucho yo creo que ya no tenía la foca ahí está ahí está ahora sí apretale, apretale todo lo que puedas dale, dale, dale se soltó se soltó si no, 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 pero se soltó se soltó no, si lo traía nomás que se escapó no, es que se metió por abajo yo lo había tirado por el otro lado yo creo que yo lo traía y el güero me lo agarró ahí ahí está ahí está ahí está ahí anda, ahí anda, ahí anda aquí anda corte un cacho de cola así que luego tengo uno en el tanque en el tanque si no sé cuál sea a ver, Milton dale tu nudo ya ahí está ya ahí pegó ahí pegó esta madre hijo de se soltó se soltó este está bueno este pero en color morado también es agua se van a cruzar ahí le voy ¿está bien? ya ya no, es que un cacho pero ¿qué será? ¿no querés? ¿por qué? pero es que este es de 15 por eso le necesito poner mucho, mucho a ver, cortale A ver, jala el dedo a la cuerda O sea, jala el dedo a la cuerda Entiende, entiende Para que no diga que no tiene Ahí está, corta Gracias, ahora sí Con esta sí le pongo el punto Sí, sí, sí Es lo que quiero echar al poder Desangraste el tuyo Sí Gracias Gracias